Tanto tiempo esperándolo, tanto tiempo deseándolo, y entonces... Ella se puso de puntillas, se colgó de su cuello y... se besaron. La gente seguía abarrotando la calle, pasando alrededor, esquivándoles, rozándose como los pájaros en una migración. Las luces de los carteles de los teatros seguían brillando, titilando como siempre, impasibles. El tiempo no se detuvo, aunque a ellos se lo pareciese. Como en las películas de Hollywood. Todo latía a su alrededor, pero nada comparado con su corazón, que parecía que iba a salirsele del pecho. Y aún así era la sensación más maravillosa que había tenido nunca. Podría haber muerto en el tacto de sus labios en ese mismo instante. No habría dudado ni un solo momento si se lo hubiese pedido. ¡Qué muerte más dulce! Visto así, la verdad es que la muerte no parece tan mala. Después de ese beso, el mundo siguió su curso, todo continuó como hasta ahora. O eso parecía simple vista. Porque para ella, nada, nada, volvió a ser lo mismo.